Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mis tres hielo a pleno son Bésame las pasiones Bésame las pasiones Aún dormido a la mañana Bésame la piel con tu cauda de tus estreches Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice Esa manera de besar Bésame los campos y mis flores Con tus latitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol 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 Sol